¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca che! ¡Vamos! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! Bienvenidos amigos del fútbol Hoy un nuevo vlog de cancha Y en el equipo más importante del país papá Mi querido Boquita Junior Mirá lo que es esto La fiesta del fútbol pibe Hoy le vamos a mostrar a Darío Quién es el más grande del país Vení a acompañarme que hoy Se produce el fuchi gol fantástico Vení dale Bueno estoy acá con un bostero de ley Venga señor por favor El querido amigo doble papá Rock and roll nene Vamos Boquita hoy loco Vamos Boquita Bueno yo quiero decirle a la gente Que tiene una banda llamada La Narigona Es un amigo de la casa Así es ¿Qué es Boca para vos papá? Boca para mí es como si fuese el motor de todo De la vida Para mí obviamente está la música Soy músico ¿Es más que ACDC Boca? ¡Oh! Mirá Ahí Pará ¿Se puede decir? Pará ACDC Boca y La Narigona En ese orden Y Riquelme Boca y La Narigona Y Riquelme Ahí va variando Depende del día que me levante Elijo Pero está ahí Es una opción Que nunca falla Vamos Boca Vamos Boca Che mirá Ahí está Ahí está Bueno ¿Me acompañás a hacer la previa o no papá? Vamos Vamos a la previa Dale Y al fútbol vos pibe Bueno Esta esquina es icónica también Acá se junta para hacer toda la previa lincha de Boca Mirá Soy vocero papá Bueno Mirá papá ¿Cómo nos queda? Estamos llegando al templo ¿Eh? Estamos llegando Estamos llegando Que diga el pulvo pibe Cuesto Cuesto Boca papá Mirá papá El Diego Armando Nene Mirá la previa Vinimos a la previa de Boquita Loco Mirá lo que es esto Seguimos acá con los hinchas de Boca Mirá esta previa tremenda Quiero preguntarle A ustedes dos ¿Esto es Boca? Lo mejor que nos pasó en la vida Lo mejor que nos pasó Eso ¿Qué es Boca papá? Esto es un modelo de vida así loco Es lo mejor que nos pasó ahora ¿El equipo más importante del país viejo? Sí Pero por mucho Por permonegarla No van a comparar lo de Nune con nosotros No, imposible Un saludo para la gente y para los primos ahí que los están viendo Saludos Loco para todos Toda la vida Y para River, para River un saludo o algo Nos esperamos la final, River Nos esperamos la final No se compara con nosotros Nunca no van a ser Un referente que vemos ahí No sé El Flaco Schiavi Mirá acá Carlito Té El Flaco y Hugo Ibarra Muy barra Lo bancamos Muy barra Lo bancamos Por más como de Té Ahí Sin pena ni gloria Pero ídolo de Boca Total Gracias chico Me sigo encontrando con hinchas de Boca ¿Qué Boca papá? De Boquita papá Loco Mirá lo que es Venimos a la montera del lío Papá Escuchame La fiesta del fútbol o no La fiesta del fútbol Lo más grande que hay Loco Mandale un saludo acá a la gente de River Decirle por qué somos los más grandes Somos los más grandes porque No nos fuimos nunca al descenso El más grande de Argentina Seis Copa Libertadores Loco No podés comparar esto No podés comparar esto No podés comparar esto Bueno Mirá Le vamos a contar también a la gente Y ahora lo vamos a mostrar Estamos también Acá recuerden En el barrio de Caminito Así es Un lugar hipercultural Mientras escuchamos a Rodrigo también Espectacular Espectacular Toda la previa Para todo Bueno acá también le comentamos a la gente Que estamos en el barrio de Caminito Y esto es pegado al lado de Boca Pero no pueden dejar de pasar por acá En la cultura de la República Argentina Tango, Caminito y Boca Papá Mirá Mirá Mostrame el panorama Acá son típicas las casas De millones de colores ¿Sí? Se enciende Hay una energía hiper mega positiva Con todos los colores Que no solamente muestran Boca Sino la cultura de nuestro país En uno de los barrios más importantes De Cava De Capital Federal Está lleno también por ejemplo de extranjeros Y es parte de Boca también esto O sea En el medio del partido Ahora vamos a ir al partido Y acá sigue pasando gente Que no deja de ser turistas O que quiere venir a conocer Que viene de las otras provincias Por ejemplo Pero cuesto Cuesto Boca papá Automáticamente escucho eso Y me da más 10 de Caipirinha Y más 10 de Ronaldinho Brasil Brasil Acá dos cuadras en la cancha de Boca Me viene Boca Estoy con más hinchas de Boca papá En la cancha de Boca En la bombonera ¿Nombres? Hola Nacho Lautaro Quiero saber para ustedes ¿Qué es Boca? Mi vida Mi pasión La razón de me insistir Todo Boca es todo Boca es la vida La alegría del fin de semana La alegría de los pibes Y de los grandes ¿Dejan una mina por Boca? Toda la vida ¿Dejan la vieja por Boca? Todo 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 Un plan ¿Qué es Boca? Un ídolo Alguien que lo represente Riquelme La buena y la mala hay que bancarlo Román papá Riquelme y Palermo Los dos Listo Ahora sí Un saludito para los primos Para los que nos están viendo Que obviamente envidian todo esto La gente de River Dale Mandarle un saludo a River Decirle que Son de la B Y que en el monumental Le vamos a ganar un a cero Con un gol de un pibe Surgido de las inferiores Todo Un gol de Valentini De cabeza Minuto 95 Bien Boca Se van a ir recogidos No existen No existen Bueno papá ¿Cómo la estamos pasando? Previa total Espectacular Una previa terrible Ya no queda nada En menos de una hora Ya está jugando Boquita Yo creo que no entra Una gota más Una sustancia más En el cuerpo No Olvidate Olvidate No entra más No entra más Ya estamos Ya estamos ¿O esto Boca? ¿Esto Boca? Esto es Boca El mejor club De la galaxia Vamos 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 un gritito Los dos juntos Dale Esto es Boca Esto es Boca Quiero que miren lo que es Ya estamos A casi una hora Del partido Y la cantidad de gente Que hay Un quilombo total Porque el Fuchibol Impresionante Con Boquita El Fuchibol es fantástico Mirá amigos ¿De dónde ven mi papá? ¿De dónde ven mi papá? De Buccio Boca de Buccio Estamos ahí Siempre Estuvo a todos los partidos Ahí contra el Corinthians El año pasado Espectacular Escúchame Decime ¿Qué es Boca papá? Mirá lo que es esto Esto es Boca papá Esto es Boca Argentina Boca Boca, Boca, Boca Un saludo para toda la gente De River Allá Lo pueden putear Le mandamos un saludo a todos los de Boca de Buccio Boca de Buccio Vamos Boca papá Un grisito Vamos Boca Lo que es Boca Estoy acá con el señor que me hizo venir a la cancha de Boca Papá, mi querido amigo Sergio ¿Cómo andas? ¿Vosotros? Todo bien Escúchame ¿Qué es Boca? Boca es todo Es esto La pasión Todo, la pasión Todo Escúchame Un máximo de oro para vos Palermo Palermo Me sorprendiste Escúchame Te pregunto otra ¿El gol que más gritaste del loco Palermo? Alguno El de cabeza contra Vélez De la mitad de la cancha Listo papá Un saludo para la gente de River A vos Un saludito Y llegan con los penales Que así van a salir campeones El VAR papá Pero los salvan 12 partidos 8 penales Mirá la banda papás ¡Gracias! Hola ¿Qué tal? Sí Sí Por favor No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Estamos gente? ¡Uh! 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 Ve lo que es esto Ya estamos casi por entrar ¿Eh? La fiesta ¡Uh! ¡Ay no! Esto Mirá ¡Ay Dios mío! Esto Cada vez que veo este escudo Me emociono Me enciendo La fiesta Es sexo total esto Miren Y para allá está el museo Para acá Para este lado Pero ahí lógicamente Está cerrado Miren, miren, miren No entra en el video El escudo más grande del país Papá Club Atlético Boca Junior Señoras y señores Bueno Ahí es mi puerta Vamos a entrar Dale Vamos a ingresar Lp al lado Puerta 2 Gracias Acá estamos Próximos a entrar Papá, mirá lo que es esto Entramos al templo Bueno Después de 150.000 escaleras Interminables Estamos por llegar A la parte de la platea media Que es donde voy a estar yo Y les voy a mostrar un poquito Que acá está el buffet Y todas las horas Donde se junta la hinchada Papá Miren, para allá está el buffet Después lo vamos a mostrar Cuando salgamos Por tarde Ahí es donde se juntan Todas las hinchas de boca Y yo tengo que ir para allá Para este sector De ustedes acá Estamos próximos a entrar Dale boca Dale Dale boca La cantidad de gente Que está viniendo Que hay que hacer cola Para subir Papá Mirá lo que siento Mirá La décimo segunda fecha De la Liga Profesional De Botbol De los Campeones del Mundo Donde nuestros Boca Juniors Reciben a estudiantes de la planta Yo no quiero spoilear nada Pero la hinchada maran el país Papá ¿Qué querés que te diga? Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir acá Que tengo que ir hasta la concha del pato Para meterme En la 17 tengo Bastante lejos todavía Tenemos que seguir girando Un poquito más Bueno Seguimos Seguimos grabando un poco más Acá en Boca Y acá en Boca Juniors Que quiere salir Dale 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 Vamos Sigue 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 esto Boca familia Papá Es una locura Y eso le falta Repito Falta un montón todavía Bueno Yo tengo que buscar lo mío Pará Número 1 Sergio Chiquito Romero Con el número 19 Valentín Barco Vamos Barco querido Me sigo encontrando con gente de Boca Papá Somos gigantes ¿Tienen fe para hoy? Sí Siempre Vamos Por eso estamos acá No sigo No sigo Una sola cosa 400 kilómetros de Mar del Plata La Peña Moso Aguante la Peña Moso Mar del Plata Ahí está De vuelta De vuelta Peña Moso Mar del Plata Ahí está ¿Qué es Boca? Nada más Todo La pasión Ya está Es todo Bueno Seguimos filmando Me voy a venir a visitar un amigo ahora En la parte de prensa Estamos llegando Acabo haciendo un tour Por todos lados Esto es una cosa loco Parece un crucero de lo gigante que es Boca Papá Y sigue Sigue por acá Por este lado A ver vamos a ir Bueno mirá papá Agu me invitó acá A la parte de prensa Es una locura Lo que se vio acá Estamos acá Están las cabinas Los cupidres de prensa Bueno ¿Dónde los podemos escuchar? Decime Nos pueden seguir en Arroba BocaNet12 En Twitter, Instagram Y también en Twitch Obviamente que vamos a salir el martes Antes del partido contra Deportivo Pereira Escuchame Algún día me invitan Sí Olvidar Estás recontra invitado Vamos Boquita hoy Vamos Boquita siempre Dos a uno Hoy dos a uno Eso Vamos a dos a uno Locura total Lo que estamos viviendo acá Papá Mirá Acá estamos con las cabinas Acá están todas las cabinas Muchachos Miren eh De un lado Es un poco también del otro Increíble El que nos salta Se va a la vez Y ya lo es Y ya lo es El que nos salta Se va a la vez Y ya lo es Y ya lo es Y ya lo es Y ya lo es No importa lo que diga, lo que diga yo le paga Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Buen amigo, esta campaña hoy debemos estar contigo Te voy corazón, esta luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga Buen amigo, esta campaña hoy debemos estar contigo No me importa lo que diga yo le paga No me importa lo que diga yo le paga Mirá los caras, mirá los caras Mirá los caras Los huevos del equipo Los huevos del chaval Que vamos a ganar ¿Qué le estará diciendo el Pipa, no? ¿A dónde salimos después, Motro? ¿De caravana? ¡Uy! Mirá, jugó Roque Liga ahí, papá, mirá ¡Bien! Esta noche, fuente lo que fuente Esta noche tenemos que ganar No se puede explicar lo de un montón ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! A ver si lo conocemos Si lo está ahí beimón aließlich ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Uhh! ¡Vamos Paraguas! ¡Dale, dale, Boca! ¡Dale, dale, Boca! No para, la doce no para, papá. Es lo único que no para. La gente de Boca es lo mejor gay, loco. Y de lo que muestra siempre. Dice que tiene parlante, mami. ¡Dale, Boca! 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 Bueno, entre tiempo, los primeros 45 minutos. Miren lo que es para ir al baño, al bufé, para moverse acá por Boca. Y esto es Platea Media y está toda la zona de las Plateras. Acá, miren, eh. Bueno, estoy acá con Mati, mi querido amigo, que está laburando acá. Contá todo, papá. Sí, estamos acá en la cabina 6 de la Gomonera. Relatando, narrando ya de la previa del partido, del partido, hacemos post-partido. Cada vez que juega Boca nos encontrás acá. Y de visitante, bueno, donde nos toque. Siempre, siempre con Boca. Escuchame, ¿qué se siente laburar poder cubrir a Boca? No, es hermoso. Hacer lo que uno gusta, aparte del equipo que uno es hinchas. La verdad que es fantástico. Lo hacía de chiquito, con los dedos y con la tapita de Coca-Cola. Imaginando ahora en la vida real con el micrófono y con los jugadores. Pero es campo de juego. Boca-Gole y habemos juego, no la pasión. Porque Boca-Familia, ¿o no? Sí señor. Es fenómeno. Mati. Escuchame. Ahí está, mirá, lo saludan. Él es la estrella acá, mirá. Bueno, miren, acá estamos en la zona de los palcos también, eh. Bueno, acá estamos en el entretiempo, se viene la segunda parte y acá estoy con dos hinchas, pero hinchas de Boca, eh. Todo el día gritando, alentando, papá. ¿Qué se siente ser de Boca, loco? Dígame. Queremos el equipo, ganes o pierdas. No importa, no importa. Queremos venir a alentar el equipo. No sé si lo ven ya está hipólico. Está hipólico de ver hoy. Bueno, ¿y vos, papá? Lo más grande que hay es el hinchas de Boca. Lo más grande que hay. Escuchame, de los dos, un máximo ídolo, un referente de Boca. Para ustedes, eh. Román. Román y Palermo, los dos más grandes que hay. Román, pero hoy, lamentablemente, para mí, pensar, Román tiene que dar un paso acostado y dejar otra dirigencia. ¿Qué tanto así? Lo personal, yo lo banco Román. Juro políticamente es el más grande. Mira, se pelean entre familia, eh. Sí. Padre e hijo nos peleamos. Yo lo banco Román. No quiero que vuelan los de antes. La cancha está hermosa ahora. Pero no me puedo conformar con eso. Quiero la Copa. Bueno, seguimos sacando a los hinchas acá. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. La verdad que lo veo muy bien a barco. Es un jugador que me gusta. Y ojalá que algún día venga a Banfield. ¡Opa! Pará, no me ha dicho el taladro. Obvio. Sí. Pará, pará. Tranquilo. Por favor. No, no, no. Contame eso, por favor. ¿Hincha de Banfield del taladro? Mira, sobre ese nombre. No, amigo, papá. Y venís a la cancha de Boca. Bueno, te hiciste de Boca. Jajaja. Acá está el sello un poquito. Me invitó, me invitó la hermana. Y bueno, aproveché. Bueno, siendo de afuera, ¿cómo sentís? ¿Qué es Boca? El mejor club de todos. Lo dice un hincha de Banfield, papá, eh. Sin duda. Bueno, nos sigue el amigo acá, eh. Después lo vas a ver el blog, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá aparecer. Vamos, papá, gracias. Bueno, se viene la segunda parte. Escuche. Mirá, tengo que gritar, porque hay tanta hinchada acá, papá, que no entre. Mirá, mirá. Boca. Bueno, ahí sí. Boca, Boca, Boca. Se viene la segunda parte. Ojalá que sea Ross, papá. Un gol, te pido, maestro. Un gol, Pipa. Un gol, Oca Romero. Vamos. ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, porro! A ver, en el banco mirá a Domingueta, papá. ¿Qué le está acá diciendo? Pateo bastante mexicano, eh, de Domingueta. Me caiga al milón, papá. Tiene laburar en boca, eh. A ver, Riquelme. Riquelme sentado. No lo vi con el mate hoy, eh. Viene como mate. Quiero gritar un gol, papá. ¡Vale! ¡Cuando viene el gol, viejo! ¡Quiero gritar un gol! ¡Vale, Bonito! ¡Vale, Bonito! Ven un gol, papá. Dado elholderador, papá. Verdaderoso fanático de Boca, papá. Mirá. Gracias, pibe, loco. Gracias. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay, mamita querida, mamita querida, boca. Que el resultado no pa' que la fiesta hermosa que vivimos a diario Todos los fines de semana los hinchas de Boca Les quiero mostrar a todos los fieles que están ahí Ver lo que vivimos a diario los hinchas de Boca, papá Mirá, el club más grande del mundo, viejo Boquita Junior Gracias a todos por estar Acá en los comentarios les dejo que me digan por dónde podemos ir Estoy con muchas ganas de ir a hacer un vlog de cancha En el Ascenso Argentino, papá Que se viene, eh El Fuchibol El Fuchibol es fantástico Nos vemos pronto Chau Bueno, logré venir a la platea baja Miren lo que es esto Lo vamos a mostrar El partido terminó hace media hora Y la 12 sigue acá, papá Sí señor, seguimos acá Bueno, para que vean esto es una hinchada de Boca, muchachos Media hora del partido Boca lamentablemente no levanta el nivel de juego Pero la gente sigue alentando Nosotros seguimos acá y acá vamos a seguir estando domingo a domingo Olvídate, o sea, lo mejor que tiene Boca somos nosotros La gente, papá Vamos Boca, viejo no Vamos Boca